Música Música Miento y me fataliza esa mirada, producto de mis fantasías oníricas Siento que esta vida rápidamente escapo de mis manos podridas y frías Como si fuese un método lúdico que divierte a todos menos a mí Eres todo lo que quiero y ahora que te tengo no puedo evitar asustarme Porque sigo sin sentirme feliz, pues ya estoy harto de dedicarme a fingir Es natural que no quiera vivir, aunque irónicamente me siento vivo solo cuando te veo sonreír Pues siento que es demasiado el tiempo que llevo aquí Arrojado a un mundo que no elegí, huyendo de todo lo que me recuerde a ti Seré un cobarde por no vincularme con ti O soy un narciso disfrazado de valiente que todo el tiempo solo quiere estar conmigo Estoy atrapado entre tus senos y a la vez estoy atrapado entre las páginas de mi cuaderno Guardo mi pluma y muerdo tu cuello, arranco una hoja y arranco tu ropa Cambio de renglón y cambiamos de posición Rayo mis frases y tú dejas marcas que asimilan rayas de tigre Por toda mi espalda, aspiro el olor del papel Besas mi pecho y dejas tu andito en él Cerramos el trato, mientras cierro mi libreta